hola a todos soy daniel casey y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido probar lost dimension este juego había salido saliado había salido hace un par de años para el playstation 3 si no mal recuerdo pero bueno me enviaron los de keymailer una key para steam que ahora salió de este juego lastimosamente sólo está en inglés así que no esperen que voy a traducir y bueno he decidido probarlo y estuve jugando un poquito 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 y bueno veamos qué tal así y estoy ahora probando cámara bueno es la cámara de mi viejo celular pero quiero ver qué tal me va porque tiene un pequeño defecto no sé qué es que se dañan las cosas o sea se descoordina la voz con la imagen que se le va a hacer pero bueno entonces vamos a empezar voy voy a continuar la partida que ya tengo por cierto quiero ver si es que el frappe se está grabando pues si está y bueno que es este es un jrpg esta parte del juego es como un lobby donde tenemos a nuestros personajes y demás aquí tenemos para poder conversar con cada uno de ellos y eso nos dará recompensas para todos están neutrales y si es también es waifu de game para que sepan también por ahí hay juzgandos para ustedes creo creo que ya tengo título del vídeo waifus y juzgandos de game bueno entonces vamos a empezar a empezar me da ganas de seguir parte de la misión sigamos con la misión principal muy bien vamos a elegir a algunos de los personajes vamos a poner posición vamos a ir con con un grupo de waifus a ver yo creo que ella debe ir en el 2 vamos con ellas está aquí creo que necesitamos a ver un chota también llevemos y necesitamos un buen género así que vamos con el señor juzgando señor juzgando soy yo y el chota se lleva marco de un montón de amigos que se llaman marcos no ustedes no son chotas tal vez pasarían por juzgandos pero bueno ya dejemos de disparear y vamos no esperen no es cierto hay que retroceder y ahora sí vamos esperemos no morir bien empecemos así la historia trata de que hay un enorme torre que salió del suelo y hay un tipo llamado de en el final que dice pues matenme o si no mato a todos eso en resumen es toda la historia del juego hasta donde voy viendo tiene más giros hacia el estilo persona o sea más intimidad entre los 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 compañeros pasemos un poco así algo algo que me gustó mucho de este juego es estas escenas que son parecen 2d pero son modeladas en 3d entonces cuando se mueven es es tan raro a otra cosa es muy raro escuchar anime en inglés si ven cómo se mueven ya pasemos a la misión ya sí sí es parte como novela gráfica sí 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 waifu de enormes boobies y cabello rizado en serio porque es un modelado es tan raro y es tan genial ya estoy dis variando mucho ya saben pero no es que me encanta mucho vamos de uno en uno vamos a atacar no puedo a ver a ver no 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 entonces debería ir por acá muy bien no tampoco lo alcanzo voy a hacer defensa mierda voy a crear una especie de perímetro para que no me chinguen porque es lo más probable muy bien esto es como un ex con final fantailloso a ver creo que iría ah ya está fallando mi compu no no fallece ahora que está buena la music vamos a defender al compadre otra cosa que no me gusta de este juego es el diseño del protagonista ah ya está chillando mi computadora porque porque chilla ah sí no es que es la mejor computadora del mundo muy bien ah sí 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 ahora sí puedo atacar con no puedo atacar no sé está bien ah chingados bueno esperemos bueno ahora vamos con la waifu voladora en serio ah ja 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 por qué por qué tengo que tener una computadora que no vale ni para pinche nadas es gracioso porque en realidad cuando estaba probando este juego originalmente me estaba yendo de perlas es como que cuando grabo un video dice el juego no pues vale madres todo muy bien vamos a ver muy bien vamos a ver no 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 tampoco alcanza es ese ah odio ah chingados no alcanzo nada a ver voy a esperar a ver señor heller juzgando a ver señor heller juzgando no espera no mierda no quería defenderla a ella pinche güera pendeja me podría atacar algo no están todos tan lejos tal vez ah los gifs son como los regalitos bueno gifs de regalo a ver a ver veamos al señor shot a este pongámosle a defender también solo puedo defenderlo a él ¿podré pasar la defensa? oh creo que ya estoy suficiente nooo por qué por qué a mi ahí sí estoy atacando con el support soy pinche pendejo güey ah si se están moviendo los dos droides que vi oh mierda ah claro ponga el soporte ponga el pinche soporte al frente no va a pasar nada vamos hazle counter eso jajaja eso muy bien ah sí sí hazle counter jajaja 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 le hizo counter al otro por pendejo vale jajaja vamos a atacarlos por detroit a estos hijos de su quemada ahí estoy güey eso how cacho bonito A ver, vamos al otro Vamos a hacerles una buena A ver, vamos a probar los GIF Que son como las magias de este juego Eso, quémate pendejo Eso Bien, bien, bien Por eso hice un equipo de waifus El equipo de waifus es Es inamovible Como se diría Impacto Ah, voy a terminar con un GIF A este pendejo Eso Aunque ahora está de espaldas A ver, vamos con la waifu de las metralletas No, no, esta no tiene Ah, un ataque sencillo No fue mucho Eso Ah, mierda, mi soco Falló por perro Ah, moví la cámara Ah, ah, geleo en aura O no No, solo estoy muy pendejo A ver Voy a atacarlo de frente Lo cual es mal idea Go away No pueden Fallar Ah, no Este es un ataque de soporte Mejor ataque directo Eso Eso No manches Maliste Madre Me está gustando Me gustan los JRPG Lastimosamente está en inglés Y eso es malo Uh, ya balites A lo mochito Oh, mierda Uh, tremendo Crítico A ver, ahí va A ver, aquí Si no se muere Pues se murió A ver, señorita waifu Un ataque por Detroit Otra magia pues En serio me gusta la música de batalla Es tan Ah, sí Me corté el cabello Sí, eh ¿Por qué? ¿Por qué sus modelos de personaje Tan 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 Estamos en 2 2.5D Güey El pinche cabello de ese tipo Me encanta Yo Yo quiero ¿Qué fue eso? Spoiler Ah, sí Al inicio del juego El malo malote dijo Hay un traidor Entre ustedes Entonces ¿En serio? No Eso El rango A Chingados Sí, ahí Ya somos Muy Violas Sí Ah, sí Otra cosa Aquí También Los personajes Que están en espera Que no eligen En su parte Suben un poquito También de experiencia Es una forma De equilibrar el juego Pero también Es un sistema Que puede romperlo Tan fácil Si saben Cómo romperlo El juego Eso Así Esto Es como No No entiendo bien Qué es este concepto A ver Hasta donde sé Este es otro concepto Que me Está gustando Ese hecho Del misterio De quién puede ser El traidor O qué puede pasar No he jugado No he jugado mucho Solo he jugado Las primeras misiones Y quiero ver Qué es lo que puede suceder Y mi computadora En estas escenas Está sufriendo mucho Bueno Ya saben En anteriores videos Ya dije Las especificaciones De mi compu Así que Estoy grabando Además Así que Este juego Pueden jugarlo así No hay ningún problema No necesita Exagerados Requisitos Pero bueno Sí Ya 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 Chingones Creo Creo Sí Sí Ya 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 entendí Las voces Las voces Ah ¿Por qué Vicon Pues así? Bueno Eso Ah Y lo que les decía Me corta el cabello Y tengo 10 fotos nuevos Creo que para la grabación Porque mi compu Va a morir Si sigue O así Bueno Creo que hemos llegado Hasta aquí Señores de este gameplay Quería mostrarles Como les dije Low Dimension Es Por lo que he jugado Sí Está entretenido jugarlo En serio La canción de batalla Me encanta Pero siento que me voy a aburrir Rápido de ella Pero Y Como dije Está en Steam Este juego También estaba en Playstation 3 No sé si lo llevaron También a Playstation 4 Solo sé que estaba en Playstation 3 No No estoy muy seguro Si estaba en otras consolas ¿Recomiendo este JRPG? Sí Está entretenido Como dije Así que ahí vayan Véanlo Todo Aquí tiene un gameplay Demostrativo Que a pesar de que mi compu Es una tostadora Igual sigue valiendo Así que este es un JRPG Para tostadores Recomendado por su amigo Daniel Kasey Bueno Creo que es Hora Au Me acaba de tronar El espíritu Bueno Creo que es hora De terminar Y vamos a hablar Y vamos a hablar Con una waifu Está eso A ver Vamos Vamos con la Con la Con la waifu De muchos La maná kawaii Tenía que llamarse kawaii Bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Dejen sus comentarios Sobre el juego Sobre mi Sobre mi peinado Sobre mi Camiseta de Dota 2 Del Invoker Es curioso Casi no juego Con el Invoker Mi amigo José De Club Interpolar Por cierto Visiten el canal De Club Interpolar Es el que juega Y es un master Con el Invoker Así que está muy celoso De mi camiseta Espero que les haya gustado Este video Aquí se despide Daniel Casse Nos vemos